Sniper S.P.I. Tómpelo, el súper. Una gota de sudor, le baja después de beber alcohol. Pero me está diciendo que ahora se siente mejor. Dale, dale lo que pide ñenco, pa' que revire. Pero tú no voy a darle si tú eres una gota de sudor. Le baja después de beber alcohol. Pero me está diciendo que ahora se siente mejor. Dale, dale lo que pide ñenco, pa' que revire. Pero tú no voy a darle si tú eres lo que pides. Existe en ti. S.P.I. S.P.I. Tapa es inmenso y por dentro sé que tú quieres hacerlo. S.P.I. Para mí es que tú sabes que con el ñenco no se juega. Ella nunca paga por su nota y deja a los bichotes en bancarrota. Por estar con ella se gasta en toda cuota. La tato toca loca, se alborota. Siempre gana, nunca se va en coca. Se tira bien guillá cuando sale. Traje hecho a mano, pulserita y los collares. Viajes especiales con aromas especiales. El humo y el alcohol se combinan, la sacan de sus cabales. Ella mama, 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 mata. Cuando ella sacude la culata. Se van de catarata cuando es barata la butaca. Fina por el día, por la noche una putra. La gota de sudor se desliza por su cara. Le reventó el alcohol y rápido se pone mal. Quisateo lo que quieres, siempre lo prefieres. Se le trepo la nota y hará nada a la vez. Una gota de sudor le baja después de beber alcohol. Pero me está diciendo por así siente mejor. Dale y dale lo que pide Ñego pa' que revire. Pero tú no voy a darle si duro es lo que pide. Una gota de sudor le baja después de beber alcohol. Pero me está diciendo por así siente mejor. Dale y dale lo que pide Ñego pa' que revire. Pero tú no voy a darle si duro es lo que pide. Ella me tira por Facebook y Twitter me dice. Jetson trae forros, incienso y un nique. Pa' me aplicar. Esta loca que le aplique y necesita. La gota del fucking weekend. Hacemos zigzags. Me caigo con media once y un par de six packs. Y una cajita de tic tacs. A los monchis refresco agua y Big Macs. Interiante pa' ti yo pasa en la real X. Y después yo te voy a desnudarle lento escuchando a León de Judá. Ahora vamos a averiguar lo que tú das. Así que lúcete pa' grabarte con el celular. Gotas de sudor le bajan del cuello al pecho. Una máquina de sexo. Vamos allá. Ella tiembla si la toco y la beso. Y tú me encanta eso. Una bota de sudor le baja después de beber alcohol. Pero no me está diciendo por así siente mejor. Dale y dale lo que pide Ñego pa' que revire. Y tú no voy a darle si tú no hay duda. Una bota de sudor le baja después de beber alcohol. Pero no me está diciendo por así siente mejor. Dale y dale lo que pide Ñego pa' que revire. Y tú no voy a darle si duro es lo que pide. Existe en ti. Y el deseo te tapa es inmenso y por dentro sé que tú quieres hacerlo. Y para mi ley que tú sabrás que con el Ñengo no se juega. Está bien ready. Quiero azotarla. Y no me importa lo que pase. Bebé no estoy pa' tu disfrace. Si eres gata darte a clase. Vamos a entrar en bellaquera. Llevame un rincón. Y atropellame my lady, my lover. Llegó el que los besos te roba. Y espero que entiendas. Ñengo te recomienda que bien duro te defiendas. Con el Ñengo no se juega. Tú me estás mirando hace rato. Con ove bellaquera y si yo te pillo te parto. Quiero ser eso igual también pues quiero darle mami, mami. No te acobardes, se nos hizo tarde. Ya son las cinco. Baste un par de piruetas, tírate un par de brinco. Con el pingo es que las inco. Ya son las cinco. Sniper, S.P.I. Ñengo, Ñengo. Con el volumen que va, pa' que se sienta. Sniper, what's up? Ya. Respirando debajo del agua sin el Norkel y sin oxígeno. El Chetito. Yes son. El supersónimo, papi. El nuevo espacial. Ya oíle Ñengo. Guía el tiempo live, baby. Pa' que sepa. Quiero superstar. Oh. Y saber ese tío. Ya, ya. La nota de su humor se le eliza por su cara. Le reventó la cola y rápido se pone mal. El sateo lo que quiere. El Super lo prefiere. Se le trae por la nota y ahora nada la detiene. En fin. Este es el Real Give Life, nigga. Mami. Si estas bella que habla claro, deja que el te de lo tuyo. Cuando te venga a usar. Chaps.